hola a todo el mundo bienvenidos a la segunda parte de la lección de escuelas sabáticos de esta semana titulada la creación el génesis como pilar parte 2 por aquí por su canal ministerio pedro m si no viste la primera parte de este material en la descripción de este vídeo te voy a dejar el link para que accedas a él si no te quieres perder otros de los vídeos que están subiendo en este canal puedes suscribirte también puedes compartir y darle un like para que apoyes este proyecto y la escuela sabática empieza así en el vídeo anterior hablamos de las ideas ateístas del físico stephen hawking en contraste uno de los más grandes científicos de la historia el señor albert einstein escribió un artículo en la revista del diario new york time en noviembre de 1930 con el título ciencia y religión en el que entre otras interesantes ideas dijo la ciencia sin religión escoja la religión sin ciencia es ciega mientras más se sumergía en la naturaleza y las maravillas del universo el afamado científico no podía dejar de pensar en un dios que no juega a los dados en el libro de los salmos capítulo 19 versículo número 1 el salmista declara que los cielos cuentan la gloria de dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos cualquiera que detalle la hermosura de una flor o la profundidad del espacio notará inmediatamente que hay elementos incomprensibles que nos llenan de fascinación y perplejidad es por eso que en el pasado los seres humanos adoraban lo que no entendían como que fueran dioses en este sentido dios tomó la decisión de manifestarse a través de las escrituras y hacernos comprender que todo lo que nos parecía un dios debido a su magnificencia en realidad era una simple creación que manifestaba el poder del único dios sin embargo la curiosidad del ser humano lo llevó a ir más allá de las explicaciones descritas en las escrituras lo que lo llevó inevitablemente a alejarse de la biblia por completo lo que seguramente en algún futuro lo llevará hacia su propio fin esta semana estudiamos una tierra plana la creación en otras culturas la creación y los ídolos una tierra joven la creación en toda la vida una tierra plana ¿qué pensarías si yo digo cuando ella llega la habitación se ilumina? hola papá ¿qué haces? o será que significa que me alegra la llegada de una persona ¿qué significaría si yo digo oye ese muchacho ha crecido de un día para otro? hola papá y me miran mi madre que vengo mañana o simplemente significa que creció más rápido de lo normal tal como lo representan los ejemplos anteriores muchas personas que hacen una lectura superficial de la biblia sacan los comentarios de esta de su contexto inmediato cometiendo así el error de entender el lenguaje figurado que se utiliza de forma literal es por eso que muchos al leer por ejemplo Apocalipsis capítulo 7 versículo 1 los llevan a creer en una tierra plana sostenida por columnas y limitada por cuatro ángulos sin embargo en el mismo libro en que se habla de las columnas de la tierra se nos dice que está colgada en el vacío según Job capítulo 26 versículo 7 debemos entender el lenguaje poético en el que se usan muchas de estas expresiones aunque sabemos que somos nosotros los que damos vueltas seguimos hablando de un sol que sale y se pone simplemente no estamos usando un lenguaje científico de igual modo la biblia hace descripciones en un lenguaje común y no científico la creación en otras culturas Génesis capítulos 1 y 2 no es el único relato de la creación del hombre que existe también podemos hallar otras narraciones como el manuscrito Atrahasis que nos cuenta como los acadios concebían la creación del hombre también los egipcios y los griegos tenían sus propias historias todo tiene similitudes con el relato de Génesis por ejemplo el uso del barro pero también grandes diferencias en las crónicas extra bíblicas de la creación el hombre es erigido por el egoísmo de la rivalidad entre dioses reflejando una perversión idolátrica del relato original así como lo escuchaste en otros relatos de la creación del ser humano se respira un aire de egoísmo e idolatría sin embargo en el relato bíblico la historia es totalmente diferente imagínate a un dios creador todopoderoso con la posibilidad de hacerlo todo solo con el poder de su voz ese mismo dios que creó todo con su voz se tomó el trabajo de arrodillarse tomar del barro de la tierra y hacer a un muñeco en forma de hombre y luego con amor acercarse hacia su nariz y darle el aliento de vida que lo convirtió en un ser viviente pudo haberlo hecho con el poder de su voz se tomó el trabajo de hacerlo con sus manos simplemente porque nos ama así es el amor de dios solo dios presenta a la humanidad como resultado de un acto de amor por parte del dios omnipotente realizado con un propósito exento de egoísmo la creación y los ídolos tal y como lo comentamos al principio los seres humanos en la antigüedad adoraban lo que no entendían por eso se imaginaban a dioses en los astros en las estrellas, en la luna e incluso en animales como perros y gatos en varias culturas el sol y la luna eran dioses que intervinieron efectivamente en la creación de la tierra y del hombre para los egipcios, por ejemplo, el sol Ra creó la vida por esta razón, estos astros eran adorados por casi todos los pueblos de la antigüedad para despojarles de cualquier poder creador y evitar la idolatría Génesis deja claro que estos eran astros sin vida creados por dios con una función específica no hay dioses diversos que intervengan en la creación y merezcan nuestra adoración no hay azar o capricho todo fue creado con un propósito solo el dios creador merece nuestra adoración no conozco ni tengo todas las respuestas pero estoy seguro de que la cronología que presenta la biblia la cual nos ayuda a entender la antigüedad del planeta es correcta no solo porque lo hace a través de las genealogías con nombre y edades que abarcan la historia de la humanidad desde Adán hasta Abraham las cuales se encuentran contenidas en el libro de Génesis capítulo 5 y capítulo 11 primera de crónicas capítulo 1 desde el versículo 1 hasta el 27 y el libro de Lucas en el capítulo 3 desde el versículo 23 hasta el 38 también porque por fe creo que dios según lo dice la biblia todo lo puede sin límites de tiempo o elementos para trabajar y crear la creación en toda la biblia el relato de la creación no se limita solo al libro de Génesis este es mencionado muchas veces más a lo largo de todas las escrituras en el antiguo testamento se menciona con frecuencia el poder creador de Dios solo en Isaías tenemos más de 10 referencias directas a Dios como creador en el nuevo testamento tanto Jesús como los apóstoles hacen referencias continuas a los primeros 11 capítulos del Génesis sin el pilar del Génesis toda la biblia perdería cohesión y fiabilidad si eres creyente y estás viendo este video la idea es hacerte entender que no permitas que las hipótesis humanas que definitivamente pueden ser falibles te desvíen de la verdad impresa en la palabra de Dios si no eres creyente y estás viendo este video no uses un raciocinio ciego abre tu corazón y permita que Dios trabaje en tu vida total para creer en la evolución o la creación de igual manera hay que tener fe ejércela en aquella que te regala la esperanza de vivir en un mundo mejor bueno mis queridos amigos eso fue todo por esta semana gracias por compartir con este servidor la escuela sabática por aquí por su canal Ministerio Pedro M recuerda suscribirte darle like y compartir con otros para que también conozcan este hermoso material y así me podrías brindar un apoyo para que este canal siga adelante y recuerda como siempre digo es mejor morir sabiendo la verdad que vivir en una mentira Dios te bendiga probando 1,2,3,4,5,6 la cámara probando la cámara probando la cámara hola papá ¿qué haces? ¿que me hizo ti? jajaja jajaja jajaja